Más acá en el lado, un sueño para la institución, para la Guaira, para el grupo de jugadores. Me tocó la oportunidad hoy de marcar por primera vez acá en la Guaira. Voy a tener la oportunidad, bueno, es una alegría inmensa por lo que significa pasar la siguiente ronda, por lo que significa un partido internacional, siempre tiene ese extra, ese cuyo, bueno, contento y esperemos que pueda venir muchos más. En el sentido, primero físicamente estoy bien, mentalmente estoy bien, eso es importante a la hora de poder rendir. Después he tenido buenos partidos en el Deportivo de la Guaira, desafortunadamente no se habían dado los goles que por ahí uno siempre está acostumbrado a hacer, uno siempre aparece por ahí en la tabla de goleadores, marcando, llevando al equipo, este torneo y el torneo pasado no se habían dado las cosas, pero como es interiormente, he tenido creo que buenos partidos, desempeño importante, pero cuando no se dan los goles y uno siempre está ahí tratando de marcar, siempre vienen las críticas, siempre vienen momentos difíciles y nada, yo siempre estuve tranquilo, porque siempre confío en mí, confío en que Dios me dio un gran talento y bueno, por suerte hoy se pudo dar las cosas y esperemos que puedan venir muchos goles con mi gente. Bueno, capaz este gol drena un poco más, capaz antes tenía algunas ocasiones y la ansiedad, las ganas, el deseo de poder marcar, que llegan a poder equivocar, hoy por suerte se dio una jugada espectacular y pude definir bien, capaz ahora, como dije anteriormente, ya drena lo que es el gol, pude tratar de desahogarme y bueno, de ahora en adelante pudiera tener mucha más confianza a la hora de definir, de poder repisar el área, de perder la pelota y asociarme con los delanteros. No, sí, Vicente es un jugador que me conoce, sabe mis características, yo sé las de él, sabe las pelotas que me gustan a mí, sabe cómo me muevo, sabe lo que puedo dar, y bueno, por suerte lo tengo ahí, detrás mío dándome, apoyándome, dándome pelotas, tratando de conectarme con él y con los delanteros, con todos los mediocampos, bueno, contento de poder tenerlo aquí. Ah, mire, el objetivo claro de la institución era pasar, indudablemente, desde que comenzó la pretemporada, el primer objetivo era pasar a la siguiente fase, después, ah, creo que el grupo estaba contento, sabían que me hacía falta el gol, de que uno siempre está acostumbrado por ahí a marcar goles, a tratar de estar en la jugada, y goles no se han dado las cosas, y es verdad que el grupo conmigo es espectacular, todos me recibieron de la mejor manera, con ese abrazo, esa ley, a mí simplemente me queda darle las gracias y la confianza que ellos me dan dentro y fuera de la cancha para hacer las cosas bien y para poder, el tiempo lo dirá, nosotros creemos que sí, demostramos que jugamos en Quito, jugamos contra Tachiria y jugamos ahorita el partido de vuelta de la Copa y estemos a gran nivel, mañana nos toca una Copa Venezuela con jugadores que entrenan con nosotros, con jugadores que hacen las cosas bien, que se entrenan bien, que se cuidan, que dan el máximo, esperemos que les salgan todas las cosas bien, les deseo el mayor de los éxitos, porque todos somos un grupo, todos somos una familia. ¡Gracias!